Por diferentes estados, por varias ciudades Se han visto por todos lados en nightclubs particulares Jóvenes tombos de mando, que viven siempre a lo grande No hablo de los chiquinarcos, ni de los juniors mentados Son los de la nueva era, los que hoy están arrasando Llegaron y aquí se quedan, sin irse pa' ningún lado Ya viene el fin de semana, para empezar la locada Le besáquense los chicles, pa' trabarnos las tijanas Con bocada del 18 y mi mesa reservada Rodeado de lindas chicas, en mi condita del año Nos vamos con rumbo a lucho, en mi cabrito blindado Vamos bien alivianados, con la vaga de Durazo